¡Suscríbete al canal! Bueno, hoy estamos en la Fundación Social Guadalupe, dentro del proyecto Pasto Vive Digital 2015, seguimos haciendo todo tipo de actividades que le apunten a la innovación. Hoy trabajamos con abuelitos frente a ideas de soluciones de ciudad que a ellos les competen. Es importante porque involucra a los adultos mayores en problemáticas sociales, como lo que trabajamos hoy, que fue el tema de transporte, trabajo para el adulto mayor. Y de esta manera, pues involucramos a ellos, para que se visibilice el papel que ellos tienen y que también se reconozca que ellos tienen ideas y tienen que aportar. Hicimos hoy o hicimos un taller, donde trabajamos actividades físicas propias para ellos, actividades de imaginación, actividades de narración de historias. Nos hacen pensar mucho. Está muy bonito todo lo que estamos trabajando hoy día. Me parece muy buena y recreativa. Entre los abuelitos, los colaboradores de Parque Sob Pasto y colaboradores también de aquí, de la Fundación, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, enfermeras, psicólogas, logramos generar seis ideas de soluciones innovadoras frente a tres problemas específicos que trajimos para trabajar con los abuelitos. Problemas del transporte para el adulto mayor, recreación para el adulto mayor y oportunidades laborales para el adulto mayor. La realidad que vivimos es parte de lo que nosotros damos y de lo que nosotros somos. Y si nosotros aportamos, pues entonces vamos a generar aportes para esos cambios que tanto queremos. De tal manera que hoy ellos se convirtieron en los innovadores. Hoy ellos con sus capacidades lograron generarnos ideas. Formar un coro exclusivo para el adulto mayor. El volver a jugar juegos propios de su infancia. Que sean buses exclusivos para adultos mayores. ¡Suscríbete al canal!